Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Probando Indies. En este capítulo número 4 veremos de Last Labyrinth. Last Labyrinth es un juego que tiene un toque especial, un toquecillo muy chulo, muy chulo y que me llamó bastante la atención por lo cual pedí la demo cerrada y ahora mismo pues ya por fin he podido grabarlo. La interfaz está en varios idiomas, incluido el español, pero no va a ser tan importante porque al final la interacción va a ser puramente gestual. Es una especie de escape room, va a tener una dinámica de escape room y va a haber una muchacha que va a ser la protagonista junto con nosotros de este juego. No sé mucho más, ahora lo veréis. ¿Y quiénes son los creadores de este juego? Porque son unos referentes, es Amata, Amata Kaka. ¿Pero quiénes son Amata Kaka? Pues voy a pasar a deciros un poquito quiénes son los desarrolladores. En este caso está Hiromichi Takahashi, que fue director y productor de la aclamada serie Doko Demo Isho de PlayStation en el 99. También tenemos a Tetsuya Watanabe, diseñador de juegos de Last Guardian, por ejemplo, en las físicas Intervino. Atsuko Fukuyama, mejor conocido por su trabajo de animación de personajes no verbales con los que los jugadores trabajaron en Ico y en Shadow of the Colossus. Artista de ambientación Michiko Kusaba, que trabajó como diseñador a escenarios en Gran Turismo 3. Y creo que no me dejó nadie. Sí, el diseñador de sonido Takuya Hanaoka, cuyos trabajos pasados incluyen Monster Rancher y la serie Super Robot Wars. Así que yo creo que es un juego que merecerá bastante la pena. Ya sabéis, darle un fuerte like para que vaya para adelante. Si el vídeo tira, tira bien, me va a ayudar a que el juego completo esté en el canal. Así que perfecto. Así que darle mucho amor, mucho cariño. Vamos a darle caña. Vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos a disfrutar un rato. Espero que os mole. Si así es, os vuelvo a recordar. Dedito arriba. Y si no os he suscritoos al canal y os está molando, pues todo esto, toda esta iniciativa, el canal en general, las series o los directos. Ya sabéis que ahí abajo tenéis el botoncito para suscribiros y no olvidéis dejar la campanita activa para que os avise a tiempo y no lleguéis siempre tarde. Y nada más. Venga, vamos a darle caña. Vamos a darle caña. Vamos a ver. Se ve chulo esto. Se ve guay. A ver. Muñequito. Solo puedo señalar. Estoy aquí que no veo nada. Qué chulo, tíos. Qué chulo. ¿Qué pasa, chiquilla? No te entiendo. No sé qué me quieres decir. No te entiendo. Ni idea. No sé. ¿Qué quieres? Estoy... Estoy atado. ¿Qué? Fua, cómo mola, tíos. Es una pasada, eh. La madre que lo parió, cómo mola esto. Sí, dale ahí. Dale caña ahí. A la puerta, sí. Abre la puerta, anda. Guapita. Sí, 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 sí. Mira, hay que mover la cabeza y todo. Qué caña. Qué caña, tío. Ya sabéis, chicos, que es una demo cerrada. Una demo cerrada. Creo que estoy mirando para la cámara. ¿Qué? Paso. Ah, que me lleva. Que es una demo cerrada, chicos. Es una demo cerrada. Así que darle mucho cariño, mucho amor, muchos likes. Y espero que os guste, porque así, si el vídeo tira para adelante, pues me darán el juego completo y podremos jugarlo aquí. Si no, pues me tendré que aguantar. No os tendremos que aguantar. Y nada, muchachos. Pues esto es un juego tipo Skate Room. Hecho por gente muy consagrada en el mundo de los videojuegos. Bastante conocida. Y que pinta muy bien. Y que... Mira a la niña cómo destaca entre todo el entorno. Pero es que se ve que te mueres, tío. Vamos a ver. Dale caña a eso. Dame caso. Dale ahí. Porque bajar por ahí en sí a ruedas no lo estoy viendo yo, ¿eh? ¿Ok? ¿Nada? ¿Y si le das a la piedruca esa? Eso. Eso. Pandango, mandango. Eso es. Oh, tío. Cómo mola. ¡Muchachos! Es el like. Que mola mucho esto, ¿eh? Y este juego no me marea. Uy. Amigo. Segunda habitación. ¡Sepera era! Claro, irá subiendo dificultad esto y... ¿Habrá momentos tensos o qué? Porque además el juego es un poquito malrollero, entre otras cosas, ¿no? ¡Hala! Venga, empuja a la silla que yo no puedo. ¿Qué pasó? Me mira como si... No sé quién seré para ella. No tengo ni idea de quién soy para ella, pero me mira como si me conociera o está contenta o algo. No sé. Además, a mí en la silla, cuando me empuja aquí en estos vídeos extraños... No, no, no se me ve una mierda. Claro, es un temita este. Ay, otro puzzle. Un triángulo, ¿no? Un triángulo. Y una proyección que está bien aquí enfrente, por lo visto. Una concha y un círculo. Pero el círculo realmente está ahí. Lo estoy viendo en la pared, ¿lo veis, no? Un círculo rojo. Y ahí hay un cuadro rojo y ahí hay un cuadro rojo. Entonces están cruzados. ¡Ah, trampa! Y si no nos morimos, ¿verdad? Pues dale caña a este. Dale caña a este. Dale, dale, niñita. Niñita, no te vayas. Aquí, aquí. ¿No? Eso es. Venga. Simpática, dale caña. Bien, coincide con el contrario, que es el que hay que buscar. Perfecto. Pues vente para acá. Ahora este. Dale caña. Que yo no puedo. Que es que estoy aquí con la mano. Que no. Que no. Ni una payaringa me puedo hacer, ni nada. Ah, no. Dale, dale caña otra vez. Dale caña otra vez. Dale, dale, dale. Que nos morimos aquí, si no. Correcto. Y ahora, pues mira, le vas a dar aquí cañita al pedrolo ese. Venga. Ya sabemos cómo funcionaba lo de las piedras, como antes. ¿Estás seguro? ¿Nos vamos a morir? Venga. Estoy seguro de que no nos vamos a morir. Estoy seguro de que he hecho bien el conde. Venga, dale caña. Un escape room interesante. Interesante, ¿eh? Muy interesante. No. 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 No, 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 no. No, tío, no puede ser. ¿Nos vamos a morir? Pero aunque no he caído. No. No. No, tío, no. Joder, qué chungo. Que da mal rollo esto. Colegas, da mal rollo. Vamos a ver si hacemos el puzzle bien. ¿Os parece? Vamos a ver si hacemos el puzzle bien. Dale ahí. Dale ahí. Sí. Eso es. Dale caña. Y hay que ver el relojito ese. No. Otra vez. No. Otra vez. Y ahora este. Y ahora este. Perfecto, ya lo tenemos. Y ahora. Ese de ahí. A ver si giramos esa chisma. Que yo creo que es que debe haber una que se dé al revés. ¿No? Ahora. Perfecto. Ya está en verde. Venga, dale caña. Vamos, dale la piedra. Me cago en la leche. No me di cuenta. El triángulo estaba al revés. Pensé que no. Pensé que no hacía falta. Eso es. Venga, dale caña. Da, Pedruca. Si es que si nos morimos otra vez. Está en verde ya. Así que no pasa nada. Pero seguro que os habéis estado partiendo el culo antes. Habréis dicho, mira, qué máquina. Uy. No, tío. ¿En serio? Pero si está en verde. No, no puede ser. 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 No puede ser de verdad que no puede ser. Joder. No, 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 no. Se va a parar, se va a parar, se va a parar. Se lo he hecho bien, pero te lo hacen pasar mal, ¿eh? Uf. Y vemos la luz al final del túnel. Y no es porque nos hemos muerto. Ostras. Ostras. No, 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 no. ¿Me has llevado al mar para disfrutar o me vas a lanzar? No, no me digas que me da un infarto, tía. ¿Qué pasa, pequeñeja? No, 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 no. Mira a ver qué quieres hacer conmigo, pero que no, ¿eh? Si ni siquiera me puedo mover. ¿Qué haces? ¡Ay! ¿Y ahora qué? ¿Y eso era lo que querías? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué, tía Golfa? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Y ahora un pajarín. Es una gallinta pequeña, ¿no? Más pruebas. Second world. Second. Venga, venga, venga. ¡Yuuu! ¡Me puedo mover! ¡Bien! ¡Perfecto! Chachi, vamos a seguir. Dale caña. Cuando vuelvas a quitar eso... ¡Ay, te inflo, eh! ¿Eh, no? Sí, sí, venga. Venga, vamos a echarle ahí pelotas. Vamos a darle... Vamos a darle todo. ¿Eh? Primero mira a ver qué hay. La niña no es tonta. Precavida, ¿eh? Precavida. Ojo. Ahí me pica la barba. Muy guapo, muy guapo, muy guapo. To be continued. Pues nada, esta ha sido la... La demo cerrada. Está bastante bien. Nos deja jugar una fase completa. Esos son los programadores. Perfecto. Espero que os haya gustado. Así que ahora me voy a quitar el casco de realidad virtual. ¿Eh? Y nada, chicos. Pues que espero que os haya molado. Muy duramente. Cago en ti, que pelos. Que cara. Que todo, ¿eh? Se te quedan los ojos raros y todo. Pero muy, muy disfrutable. Un juego que luce espectacular. Que me ha encantado lo que he visto. Lo que he jugado. Esos pequeños puzzles. ¡Mola un huevo! Espero que os esté molando. Ya sabéis, dadle un fuerte like. Que Maloni se pone contento. Y nada más, chavales. A seguir bien. Sed buenos. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.